Con motivo de la celebración por las fiestas patrias, la función de la puesta en escena Los Miserables finalizó a ritmo de mariachi. Con un lleno total que al concluir la función, el elenco sorprendió al público repitiendo la canción un día más de la escena final del primer acto con un arreglo de mariachi. Los Miserables es una puesta en escena musical que se ha montado alrededor del mundo. En esta ocasión, el montaje se presenta en el Teatro Telcel de la Ciudad de México desde el pasado 22 de marzo. Con información e imágenes de Elizabeth Escobar, Notimex.